a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este tú 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 canal y el día de hoy traigo información información de que de mí sí ya que muchos me han preguntado guti ya no haces directo en youtube guti el canal está muerto guti 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 sí chicos quiero decirles que si estamos haciendo directo obviamente voy a dejar de ser directo de hecho antes hacía tres días a la semana estoy haciendo de lunes a sábado cinco horas cinco horas de directo chicos lo que pasa es que ya no los estoy haciendo en youtube estoy haciendo una plataforma que se llama trobo porque les voy a explicar todo es una plataforma que en estos momentos se está impulsando a los streamers pequeños o sea como yo sí ya que les soy muy honesto en youtube alcanzar crecer es muy paulatino poco a poco paso a paso por eso no significa que vamos a bajarle a youtube les voy a ser muy honesto en estos momentos en trobo sólo por hacer directos y conseguir una media de 15 a 20 personas por directos estables trobo está dando 350 dólares y yo dije hey guti ahí está ahí está para que te compres el computador para que te compres la cámara chicos es mi anhelo les voy a ser honestos yo quiero ser un streamer dedicarme a esto a tope ahorita pues no me da o sea yo tengo una esposa una familia que mantener sí y de pronto ustedes dirán este man que le pasa porque dice esto sí chicos porque yo soy así yo siempre les voy a decir a ustedes la verdad no tengo por qué venir a esconderme a decir no no solo lo único que le pido es su apoyo necesito de ustedes chicos que lleguen a los directos el sábado sorteamos una tarjeta de google play no el viernes disculpen el viernes sorteo una tarjeta de google play estará entregando el día de mañana ya tengo un ganador que ganó dos veces el premio de 300 my club más nadie lo lo ha logrado y lo hago en todos los directos si me ganas por diferencia de tres goles te lleva 100 300 o 600 my club si nadie lo ha logrado entonces los invito a que se pasen por el link que les voy a dejar fijado en el primer comentario descarguen esta act que se llama trobo estoy aspirando a entrar al trobo 500 centro al trobo 500 sólo por entrar directamente ya estaría ganando entre 100 y 200 dólares de los cuales créanme que se vienen cosas grandes para el canal en los directos me voy a dedicar de lleno todos los días de 4 a 5 horas de directos menos el domingo porque el domingo pues para mi familia y ustedes lo saben otra cosa hay un sorteo activo que les voy a dejar aquí dentro del mensaje fijado como primer comentario también de los 100 dólares que estoy sorteando son 10 tarjetas perdón mil dólares disculpen es que mi primo me ha donado 100 tarjetas de 10 dólares si no mentiras mentiras 10 tarjetas de 100 dólares o bueno no recuerdo total que estamos hablando de un sorteo de más de 500 dólares que me está patrocinando un primo que vive en eeuu que me quiere apoyar yo fácilmente podría llevarme todo esto a trobo pero no ustedes son mi comunidad ustedes son youtube sí y espero vayan y me apoyen aquí a trobo nos vemos hoy a las 17 horas colombia va a tardar 17 15 17 30 en el directo les dejo el link les amo gracias por apoyarme y chau chicos les amo les amo les amo como no se imaginan